MÚSICA MÚSICA ¿Estos son los documentos? Claro. ¿Estos son los documentos de esta pasola que apareció aquí? ¿Qué tiempo hace que te robaron esta pasola a ti? Un año. El 14 de febrero. Ok, ¿cómo te enteraste que esta pasola ya estaba aquí en el cuartel de la policía? Un amigo me avisó porque aquí nadie tuvo la decencia de llamarme y decirme que estaba aquí. Ok, no te llamaron. Ahora no me la quieren entregar porque no se sabe cómo la pasola llegó aquí. No recuerdan, no hay datos, no hay datos, no hay nada. ¿Qué le pides tú a la fiscalía? Que me devuelvan mi pasola porque fue con sacrificio que yo la compré. Entonces me la roban y ahora aparece y no me la quieren devolver. ¿Qué te dice la policía con relación a tu pasola? Claro. Muéstrame otra vez los documentos que acreditan que usted es la propietaria de esta pasola. Este, ya verificó el chasis de la pasola, la placa y todo esto. Esos son sus documentos aquí. Sí, esa es la denuncia. ¿En qué forma se le extravió a usted esa pasola? ¿Se la robaron o la atracaron? ¿Qué pasó? Yo se la aparecí a una vecina y la atracaron en Zenobi. Hace un año ya. Ok. Sí.